Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Me llena de satisfacción que toda esta época que vivimos cuando llevar la cultura a tu casa no era algo que te causara sueño, que no te sintieras divertido, que no encontraras un anecdotario, que no te sorprendieran palabras que no conocías y su significado. Y fíjense que no se necesitaba todos estos escenarios virtuales y las grandes luces. No, no, se necesitaba la preparación de las personas para poder exponer en un lenguaje que todos comprendiéramos. Y se defienden posturas. Me metí a contrapelo, la palabra contrapelo se usa muy bien, la usaba dos por tío, ¿te acuerdas? Y nada más un poco de suicida. El problema fundamental, que no es problema sino patología, es cierta enfermedad. Yo tuve desde niño conflicto con la autoridad. Es decir, hijo único, pero en conflicto con la autoridad materna durísima y en conflicto con la autoridad paterna. De ahí me enseñaron a enojarme con el que manda. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas. Fuego Cruzado, ¡Gracias!